En los dos últimos días, la CONFIEP ha llevado a cabo un interesante foro en donde los candidatos han presentado sus propuestas para el crecimiento económico en los próximos cinco años. Martín Pérez, presidente de la CONFIEP, nos acompaña esta mañana. Muchísimas gracias, señor Pérez. Y yo quería iniciar la entrevista justamente con esta sentencia que lanzó Julio Guzmán en Arequipa. Si el pueblo no quiere, tía María no va. ¿Esto le ha preocupado al empresariado, a los inversionistas? Bueno, creo que en realidad lo que tenemos que tener es una perspectiva de país de que las riquezas naturales no son solamente de quienes viven alrededor, son del 30 millones de peruanos del 100% de los peruanos. Por supuesto que hay que recoger el sentir de quienes viven en la zona más inmediata, pero también son de los demás arequipeños y de los demás puneños y de los demás cusqueños y parte de los limeños y de los piuranos. Creo que tenemos que buscar los mecanismos de entendimiento, pero los proyectos que sean de beneficio para el Perú, tenemos que hacer un esfuerzo para que salgan adelante. No podemos tener posiciones, y creo además que inteligentemente quienes se oponen utilizan los mejores momentos como estos para presionar a los candidatos a pronunciarse en determinado sentido, pero también creo que hay que pedirle prudencia a los candidatos y audacia también, para poder de alguna manera no cerrar la puerta, pero tampoco necesariamente tomar una posición respecto a una de las partes. Lo importante es decir, tenemos que construir país, el país ha avanzado muchísimo, el Perú sin duda es un país minero milenariamente, o sea, desde la época de los incas, no estamos hablando de hace 10, 20 o 50 años, hace miles de años, quizás ya seamos el segundo productor de cobre del mundo y genera también empleo y oportunidades. Por supuesto que se tiene que respetar el medio ambiente, por supuesto que se tiene que escuchar a la gente que vive alrededor, pero también tenemos que escuchar el clamor de la necesidad de seguir generando empleo en el Perú. Es decir, ¿cómo vamos a hacer si yo vecino de determinada zona no quiero que se abra un colegio porque me trae mucho tráfico? O que no quiero que se abra un supermercado porque también me genera un caos en determinados momentos del día? O tampoco quisiera que se abra determinada cosa. O sea, creo que el bien común tiene que estar por encima, digamos, de las pretensiones de pequeños, por más válido y legítimo que sea, grupos de interés. Cuando digo grupos de interés, no me refiero a grupos de interés chiquitos respecto a un solo tema, sino a los vecinos, a los ciudadanos. Me parece bien que se les escuche. ¿Le parece una irresponsabilidad del candidato entonces decirle esto a la población o un error por inexperiencia? Bueno, yo diría que quizás es necesario separarse de algunas decisiones o de compromisos que se van a asumir como consecuencia de tomar determinada posición en un primer momento. Yo no sé, yo no tengo toda la información hoy día para poder tomar una decisión y por lo tanto digo, vamos a estudiarlo, vamos a ver en el futuro. Sin embargo, creo que tiene que escucharse a la empresa y tiene que escucharse a la población. En el Perú necesitamos que se cumpla el Estado de Derecho y las leyes las tenemos que cumplir todos. Y si hay procesos donde se cumplen las leyes, pues también quienes han cumplido las leyes tienen el derecho de poder llevar adelante los procesos que las leyes les permiten. Entonces, buscando este equilibrio es que el Perú va a poder seguir adelante. Por ahora se percibe como una posición conveniente. Pero no solo Guzmán, también Keiko Fujimori dio unas declaraciones bastante polémicas. De hecho, te escuchamos. ¿Cuál es la visión de Fuerza Popular? Que tenemos que priorizar el agua, primero para el consumo humano, para la agricultura, la ganadería y los proyectos de inversión, si es que no están en armonía con la población, no se pueden llevar a cabo. Tienen que llevarse a cabo siempre y cuando tengan el apoyo de la población y se haga en estricto respecto del medio ambiente. La ex congresista también aseguró que uno de sus mensajes es la unión de los partidos políticos. De eso se trata esta elección, de sacar a Cajamarca de la pobreza, de sacar a Cajamarca de la recesión en la que está y de sacar a Cajamarca de los niveles de desnutrición crónica. Tenemos que trabajar juntos de la mano, sin mirar los colores políticos. Eso es mi mensaje para todos los cajamarquinos. También se refirió a la situación que viene atravesando el líder de todos por el Perú, Julio Guzmán. Yo creo que es difícil estar en política sin tener una participación y una representación en el Congreso de la República. Y por eso es tan importante la decisión que va. Antes que proyectos mineros, es lo que ha pedido Keiko Fujimori. Estas propuestas populistas tienen que preocupar de alguna u otra manera porque estamos regresando al mismo discurso del presidente Ollantumala cuando era candidato. A ver, yo por lo que he escuchado, creo que tendría que decir, agua sí e inversión también. Es decir, no podemos decir, no va a haber agua, si no hay agua entonces no hay inversión. No, tiene que haber agua porque el Estado tiene que darnos estas condiciones mínimas a todos los peruanos, pero también tenemos que tener inversiones. O sea, no creo que es un buen momento para tratar de enfrentar lo que es la inversión que finalmente los empresarios invertimos y generamos empleo. Pero si es un buen momento para recolectar votos con ese tipo de propuestas. Sin duda que hoy día, en medio de una elección, hay situaciones que se están produciendo que son absolutamente políticas, posiciones políticas. Vemos cómo hay ofrecimientos desde 850 hasta 1500 soles de sueldo mínimo. Y ahí lo que nosotros decimos es, creo que más importante que el tema del sueldo mínimo es cómo logramos incorporar más personas a la formalidad laboral. En el Perú hay 11 millones de trabajadores informales, 11 millones de trabajadores que no tienen ningún tipo de protección, que no acceden a la seguridad social, que no van a tener pensiones cuando sean mayores. La pregunta es, ¿nos preocupamos solamente del sueldo mínimo o nos preocupamos de que los jóvenes, que los chicos que salen de las universidades, primero encuentren empleo y que sea un empleo formal y que vayan por unos procesos de capacitación o solamente nos preocupamos del sueldo mínimo, donde el sueldo mínimo afecta fundamentalmente a las pymes, a las pequeñas empresas? Yo he sido panadero cuando uno tiene 6, 8, 10 personas y los chicos más jóvenes te dicen, señor, no me descuente mejor, no me descuente. Entonces, creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es por formalizar a los 11 millones de peruanos que están fuera de la formalidad. A propósito de este foro económico que se ha llevado a cabo, ¿cuáles son esas propuestas que usted valora más de los candidatos que nos va a llevar a reencontrarnos con el crecimiento económico y a que más peruanos salgan de la pobreza? A ver, nosotros lo que planteamos es construir consensos, o sea, a partir del próximo gobierno tenemos que tener dos consensos, pensamos nosotros. Uno es por la institucionalidad, que es un tema que a veces la gente no le da el peso real que tiene y que tiene implicancias para el crecimiento económico, y otro es la competitividad. Y en la institucionalidad lo que tenemos que pensar es tenemos que tener independencia de poderes, tiene que haber un principio de meritocracia en el Estado, tenemos que tener partidos políticos fuertes con democracias internas también, el sistema político es parte intrínseco de la democracia. Entonces, tenemos que tener una serie de instituciones que nos permitan generar ese soporte sobre el cual vamos a basar la competitividad. Y en la competitividad hablamos de infraestructura, hablamos de educación, que es un tema que a veces no lo relacionamos con la competitividad, pero es evidente que el Perú para que siga creciendo necesita chicos bien preparados, jóvenes bien preparados, técnicos, universitarios, para que sean justamente esta base social que le permita al Perú seguir creciendo. Claro, tú que has escuchado las propuestas de la mayoría de candidatos, ¿consideras que dentro de este paquete hay muchas propuestas populistas y que muchos están dejando en suspenso nuestro futuro económico? Ayer teníamos a Verónica Mendoza aquí y habló de renegociar, de revisar muchos proyectos y muchos contratos que ya están en marcha. A ver, no quiero referirme respecto a algún candidato porque... No, pero sí es importante el tema de la renegociación porque ha estado en boca de varios candidatos y hay mucha expectativa respecto a, sobre todo, a la renegociación del gas. A ver, yo creo que como principio lo que nosotros tenemos que darle a los inversionistas es predictibilidad, es decir, estabilidad en el tiempo respecto a lo que se firma. Siempre se puede replantear algún tipo de situación y los contratos tienen cláusulas de salida también. Esto, mientras la renegociación sea una situación donde las dos partes están de acuerdo de renegociar, eso es factible. Pero donde hay una sola parte que quiere imponer una renegociación, no es conveniente. Y no es conveniente porque los contratos tienen cláusulas de salidas y penalidades también. ¿Cómo piensa hacer entonces el presidente Ollantumala para renegociar estos dos lotes del gas de camiseta? Ha dicho que busca que los peruanos obtengamos mayores regalías, ¿no? No lo sé, pero en realidad lo que sí creo que se debe hacer es respetar el orden jurídico. Lo que nosotros necesitamos, creo, como país, y cuando me preguntan qué cosas hay que hacer, creo que una de las cosas más importantes que necesitamos en el país es recuperar la confianza. Y no es la confianza de los grandes inversionistas, porque a ellos hay que darle algunas señales y lo que yo les decía, el tema de la predictibilidad. Tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos, porque los empresarios somos ciudadanos. Porque para que el Perú crezca, no solamente es importante la gran inversión, sino cientos de miles de inversiones, cientos de miles de cabinas de internet, de pollerías, de chifas, de tiendas. Eso de ahí es lo que genera el empleo y genera la gran inversión en el país. Y recuperando esa confianza, evitando que se pospongan y se posterguen estas decisiones de inversión, vamos a crecer y vamos a crecer más rápido. Entonces, yo le pediría a los candidatos también prudencia en los ofrecimientos, prudencia en sus declaraciones, porque lo único que podemos lograr es que se sigan postergando las inversiones, de manera que la recuperación económica del Perú sea más rápida y no se postergue a lo largo del año. Y ya para irnos, usted ha escuchado todas las propuestas de los candidatos en este foro organizado por la CONFIEP. No le voy a pedir que califique a cada uno, pero sí una evaluación en general. ¿Le da esperanzas o han salido un poco decepcionados, tristes? No, no, no. Yo diría que, gracias a Dios, hoy día, el Perú todo lo que ha avanzado también lo ha aprendido. Es decir, vemos propuestas entre centro izquierda y centro derecha y no tenemos entre extrema izquierda y extrema derecha. Eso es absolutamente positivo para el país. Bien, señor Pérez. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Son las 7 y 56. Nosotros tenemos que continuar. Así, tenemos más noticias. Esta información es increíble.